La verdad que el ambiente está muy bien, el equipo está con mucha confianza, trabajó bien el partido y bueno, creo que preparando un partido que va a ser muy difícil ante un gran rival con mucha historia pero bueno, nosotros sabemos que tenemos nuestras herramientas para ir allá y pasar de fase que es lo que queremos todos acá Bueno, antes que nada sabemos que estos partidos son de detalles pero bueno, sabemos que hay que hacer un partido largo, con mucha tranquilidad, con mucha paciencia sabiendo que enfrentamos a un gran rival, que tiene grandes individualidades, ya lo demostró acá pero bueno, el equipo creo que está muy bien, está en un gran momento, afianzando cada vez más su idea y bueno, lo más importante es ir allá y jugar el partido con mucha personalidad y con mucha cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!